Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Vicencio, soy licenciada en Gestión Ambiental, directora de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad de Congreso. Quiero invitarlos a que conozcan nuestra carrera. La carrera de Gestión Ambiental genera un nexo entre la sociedad, el Estado y las empresas privadas. Es por ello que los licenciados en Gestión Ambiental podrán desenvolverse tanto en la función pública como en la función privada. En la elaboración de estudios de impacto ambiental, gestión integral de residuos, planificación y ordenamiento del territorio, análisis del cambio climático, energías renovables, entre otros aspectos. Universidad de Congreso, tu puente al mundo.